Si me hablas querido, muy dulce al oído, soy tu guión Si empiezas a darme una suave caricia, soy tu guión Mi cuerpo se llena con escalofríos, soy tu guión No puedo escapar de tu linda figura, soy tuyo Soy tuyo, me enamora tu sonrisa Soy tuyo, me enamora tu pasión Soy tuyo, me enamora tu sonrisa Soy tuyo, me enamora tu pasión A la hora que quieras, me tienes contigo, soy tuyo Mañana de tarde o de nochecita, soy tuyo Me gusta tu modo de amar tan bonito, soy tuyo Solo junto a tu lado, siento alegría, soy tuyo Soy tuyo, me enamora tu sonrisa Soy tuyo, me enamora tu pasión Soy tuyo, me enamora tu pasión